La Policía en Operación Conjunta con Ejército y la Fiscalía logró la captura de una persona conocida con el alias de cicatriz por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Este hombre es indicado del homicidio de la líder social Yoli María Tolosa Cardosa, gestora de la Organización Femenina Popular OFP, en hechos ocurridos en el municipio de Puerto Huiches el pasado 27 de junio del presente año. Nuestro cuerpo élite en articulación con inteligencia policial, ejército nacional y Fiscalía General de la Nación, logramos materializar la captura de alias de cicatriz por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Esta persona es indicado de ser el autor material del homicidio de nuestra líder social Yoli María Tolosa, gestora de la Organización Femenina Popular del municipio de Puerto Huiches. Este homicidio se presentó el día 27 de junio del año en curso y luego de un trabajo articulado y en tiempo récord, logramos materializar la captura de esta persona en zona comercial de Barranca Bermeja. Dentro de la investigación, se logra establecer que el capturado se desempeñaba como presunto sicario y cobrador de extorsiones para la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo, que tiene injerencia en Puerto Huiches y San Pablo Sur de Bolívar. En video quedó grabado el momento de la captura de Alia Cicatriz, de quien se dice sería sicario y cobrador de extorsiones a comerciantes, palmicultores y prestamistas informales para la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo, con injerencia en los municipios de Puerto Huiches y de San Pablo en el sur de Bolívar. Al parecer, este delincuente participó o hizo coordinaciones en el pasado homicidio de una presunta madre de familia de Puerto Huiches, Santander. Fue capturado aquí en un barrio de Barranca Bermeja, producto de un trabajo de inteligencia por parte de inteligencia militar, durante alrededor de ocho meses, donde se pudo establecer el sitio donde este individuo llegaba a hacer coordinaciones para realizar las actividades delictivas por parte de esta subestructura, denominada Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo. Alia Cicatriz se encuentra vinculado en tres procesos judiciales en calidad de indiciado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir agravado y receptación. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.